El Plan Extraordinario de Empleo beneficiará a casi 600 albaceteños. El Concejal de Empleo, Industria, Tecnología y Comercio del Ayuntamiento de Albacete, Juan Marcos Molina, acompañado por el Secretario General de la Federación de Empresarios de Albacete, Vicente García, el Secretario Provincial de Comisiones Obreras, Francisco de la Rosa, y el Secretario Provincial de UGT, Francisco Javier González, han ofrecido en rueda de prensa el Plan Extraordinario Municipal de Medidas para la Creación de Empleo en este 2015. El Plan Municipal Extraordinario se compone de 16 proyectos que van destinados a distintos colectivos que hemos considerado de forma consensuada que son prioritarios a la hora de destinar las medidas que aparecen en el plan. Los colectivos a los que van destinadas son los desempleados que están en alto riesgo de exclusión social, en segundo lugar, los desempleados mayores de 45 años, en tercer lugar, los jóvenes desempleados, tanto aquellos que tienen formación, ya sea universitaria o de ciclos formativos, como aquellos que carecen de cualquier tipo de formación. También nos ocuparemos de las mujeres en riesgo de exclusión social y también mujeres que puedan verse afectadas por otro tipo de circunstancias especialmente complejas. Atenderemos a los discapacitados y, por supuesto, también a los desempleados de larga duración. El proyecto número uno es un plan de formación y empleo que afectará a 321 personas durante tres meses. El segundo proyecto, que se denomina Quijotes 2015 y que será realizado en colaboración con la asociación AFAEPS, va destinado a 10 personas, a 10 beneficiarios, de los cuales 8 serán enfermos mentales y 2 monitores. El proyecto número tres, que es Leer en la calle, que todo el mundo conoce como los kioscos de prensa de verano, pues se irá destinado a 7 beneficiarios que serán contratados durante tres meses. El proyecto número cuatro, que es formación en alternancia y que va destinado a aquellos colectivos que están en situación de especial riesgo de exclusión social, como puedan ser ex-reclusos, como puedan ser mujeres que quieran abandonar la prostitución y otro tipo de perfiles de estas características, afectará a 63 personas que serán contratadas durante tres meses. El proyecto número cinco es el de becas para jóvenes en empresas, que ya lo conocen por la experiencia que hemos desarrollado en 2014 y que atenderá a 75 jóvenes entre 18 y 25 años durante tres meses. El proyecto número seis, que es la formación ocupacional para jóvenes sin formación, afectará a 30 jóvenes entre 18 y 30 años durante un periodo de seis meses. El proyecto número siete, que es el proyecto número siete, que es la formación básica y que va a afectar, en este caso, a 12 personas. También jóvenes entre 18 y 30 años, cobrarán igualmente una beca del 75% del IPREN durante seis meses. El proyecto número ocho, que es un proyecto que se llama Ilusiónate y que tendrá 11 beneficiarios durante tres meses y serán mayores de 45 años. El proyecto número nueve, que es Educando en Igualdad, consistirá en la contratación de seis personas durante tres meses. El proyecto número diez, que se denomina Mejora de las Posibilidades de Inserción Laboral, y da destinado a 15 beneficiarios durante un periodo de tres meses y serán mayores de 45 años. El proyecto número once, que es un equipo de apoyo a los trabajadores municipales de la sección de empleo, nos permitirá contratar a cuatro personas durante nueve meses y serán también mayores de 45 años. El proyecto número doce, que se denomina Proyecto Avanza, irá destinado o permitirá la contratación de cuatro personas durante seis meses mayores de 45 años. El proyecto número trece, Estudiar es fácil, beneficiará a diez personas durante tres meses y serán mayores de 45 años. El proyecto número catorce, que se denomina Estrena, y el proyecto número quince, Alba Comercio, beneficiará a diez personas durante tres meses y también serán mayores de 45 años. Y, finalmente, el proyecto número dieciséis, Recuperación de Juegos Tradicionales, beneficiará a seis personas durante nueve meses y también serán mayores de 45 años. Quiero agradecer el clima de diálogo y de acuerdo que hemos tenido con el concejal de empleo del Ayuntamiento de Albacete para ir renovando este tipo de planes que, además, necesitamos que tengan continuidad en el tiempo. Y esto ha sido el inicio de un largo camino hasta que, como se decía, los niveles de desempleo lleguen a unas cifras adecuadas y necesarias. Creo que el diálogo social es una obligación y, por lo tanto, por supuesto, yo tengo que agradecer que el Ayuntamiento, en esta ocasión, haya propiciado el diálogo social para ejercer nuestra obligación, que es intentar dar una pequeña luz y una pequeña esperanza a esas familias que lo están pasando tan mal. Yo creo que tenemos el mejor ejemplo de que en los momentos complicados lo importante es juntar las diferentes opiniones, las diferentes perspectivas para conseguir la solución más rica. Este buen ejemplo nos hubiera gustado tenerlo en otros terrenos, posiblemente, en otros ámbitos. Y, bueno, yo creo que a lo mejor nos hemos quedado cortos, pero se trata también de poner en valor y de destacar que aquí lo hemos conseguido y que queremos que siga siendo así.